¡Suscríbete al canal! La luz brillante que en el cielo estás Fue la suerte de salir vivo y poderte encontrar Al anochecer, cuando apareces Vos me haces sentir que conmigo estás Y no te irás Fue el almíbar de tu sangre que me hizo tentar Tu desdicha fue la mía Nos dejamos llevar Y hoy no te tengo, me queda tu recuerdo Con las pastillas tomando de por vida Nuestro hijo llora buscándote en el cielo Luna regresa o llévanos con vos Al anochecer, cuando apareces Vos me haces sentir que conmigo estás Y no te irás Al anochecer, cuando apareces Vos me haces sentir que conmigo estás Y no te irás Salta, descansas capa Las rosas negras sangran Salta, descansas capa Te alcanzan Salta, descansas capa Las rosas negras sangran Salta, descansas capa Te alcanzan Salta, descansas capa Las rosas negras sangran Salta, descansas capa Te alcanzan Salta, descansas capa Las rosas negras sangran Salta, descansas capa Te alcanzan Al anochecer, cuando apareces Vos me haces sentir que conmigo estás Y no te irás Al anochecer, cuando apareces Vos me haces sentir que conmigo estás Y ya no te irás, ya no te irás No, ya no te irás Ya no te irás Ya no te irás Ya no te irás Recordar No olvidar Una nueva noche fría en el barrio Cuánto amor Cuánta pasión Con la euforia en la garganta Llorando está La gran ciudad Tanto dolor Ellos ya no están Llorando está La gran ciudad Tanto dolor Ellos ya no están ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde están? Un destello se hizo santuario ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sucias las zapatillas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ellos ya no están 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 Sí, sí, me parece que sí Que encontramos una ventaja En un momento en donde por ahí era muy parejo el partido en donde habíamos tenido alguna ocasión de gol ellos también habían tenido la suya Sí, una que sacó en la línea a Nicolás Sí, 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 pero el partido fue un poco de eso medio adaptándonos a lo que se podía hacer bueno, fue lo que fue, ¿no? creo que los dos goles de ellos resumen un poco lo que fue el partido en algún momento fue el que la despejaba mejor tenía una ocasión de gol casi por el tema de la cancha y porque se tiraba simplemente para arriba y ellos encontraron dos goles en distracciones en pelota parada, sabíamos que eran fuertes en pelota parada y nada, el segundo gol lo mismo, ¿no? la meten en el área casi raro fue, ¿no? porque la metió simplemente y encontró un gol demasiado fácil obviamente que nos duele por cómo fue la derrota y nada, nos tenemos que levantar y el fin de semana que viene tenemos la revancha y tenemos que ganar de local ¿máxima efectividad para Antonio Alonso? porque tocó muy pocas pelotas dentro de la vida Sí, sí, hoy se nos hizo difícil darle buen juego, digamos, ¿no? casi todo fue muy sucio y en la única que encontró encontró uno en el primero y uno en el segundo y en el primero lo clavamos y en el segundo casi lo definimos y bueno, nada, después nos metieron en un arco un poco con algunos FAUS medio raros y nada, lamentablemente no pudimos llevarnos nada ¿te vas preocupado? no, no, caliente caliente por el resultado ¿por qué preocupado no tenés que irte? porque digo, no... no, no, güey, fue... a ver, este sabemos que es un rival muy difícil y muy duro en el cual tienen un equipo bastante parejo y se prepararon como nosotros para ganar hoy estaban un poco más abajo pero bueno, acá en este torneo ganas dos o tres partidos seguidos y enseguida te acomodás y ellos ganaron su tercero consecutivo y se acomodaron ahora y nosotros obviamente que vinimos a buscar algo y no podemos llevar nada y obviamente que eso nos va a seguir enojados nos vamos calientes por perder y obviamente más todavía por perderlo en los últimos 20 segundos El próximo partido es el lunes 10 frente a Argentina de Rosario que siempre es una caja de sorpresas Sí, sí, Argentino es muy fuerte de local y de visitante no ha demostrado serlo tanto pero lógicamente que tiene muy buenos jugadores a mí la verdad es que el equipo de Rosario siempre tiene muy buenos jugadores y juegan bien, son rápidos tenemos que estar muy atentos y tratar de imponer nuestro juego Sí, creo que todas las veces o todos los últimos partidos que vinimos a jugar acá no nos pudimos llevar una victoria se nos hace complicado hoy creo que lo más justo hubiera sido un empate pero bueno, en la última jugada del partido nos terminan convirtiendo y nos vamos con un soporte amargo Bueno, o sea, facilitó a la gente de prensa de Linier las estadísticas de 20 partidos jugados incluidos el de hoy Atras solamente ganó uno Si mal no recuerdo ganamos uno a cero con un gol mío de cabeza Bueno, mirá La única victoria Se hace, se hace difícil es un equipo duro Que venía en ascenso venía ganando los dos últimos partidos Sí, cambió de técnico parece que le hizo bien creo que intenta jugar otra cosa y bueno, no hay excusa hay que seguir laburando tomamos un paso de pelear el primer objetivo que es clasificar a la Copa Argentina dependemos solamente de nosotros así que el partido que viene en casa trataremos de ganarle a Rosario y clasificar a la Copa Bueno, decíamos a Rata no se van preocupados se van calientes preocupados, ¿no? porque no es que jugaron mal y que los pasaron por encima No, no fue un partido creo parejo ellos tuvieron situaciones por ahí en el segundo tiempo y no me gusta hablar de los árbitros pero creo que en los detalles creo que inclinó mucho la cancha a favor del local y bueno, parece que no pero te termina metiendo en un arco y bueno, la vista está que quiso cobrar un lateral lo hizo sacar de la mitad de la cancha lo terminó sacando tres cuartos y esa jugada termina termina viniendo el gol de ellos así que nada, bronca bronca, pero creo que va a durar hoy nada más vamos a descansar el fin de semana y vamos a arrancar la otra lunes con todo como para tratar de clasificar a la copa sí, la verdad que sí muy caliente ¿qué te parece? que Román nos decía recién dice no soy de hablar de los árbitros pero me parece que en los pequeños detalles inclinó la cancha sí creo que se fue a festejar con ellos ahí adentro del victorio me parece bueno, se van calientes pero no preocupados digo, porque atrás no fue menos que el lunes no, fuimos más pero bueno ellos aprovecharon la última jugada y la pudieron meter pero bueno vos tuviste pocas chances no te asistieron como en otras situaciones pero un soberbio cabezazo después de un terrible centro de Alejandro sí bueno, como te dije esa la trabajamos siempre pero bueno vengo jugando sola arriba y me la tengo que pelear yo sola pero bueno se van a resultar ellos ¿cómo se sale? te noto muy caliente no te había visto así digo, ¿cómo se sale de esta calentura? porque no te había pasado esto si mal no recuerdo una situación de esta particularidad dentro de un partido no, y ahora a ir a descansar y a volver a trabajar el lunes para ganar en casa el último partido bueno, se viene argentino Rosario que a ver siempre es una caja de sorpresas no sabés con qué se puede llegar a aparecer de visitantes de local siempre son muy fuertes de visitantes no se sabe y de local somos fuertes nosotros vamos a ganarle como sea como sea como sea no, la verdad que es muy difícil y aparte le pusimos el riesgo a la cancha que ya que aprovechamos hicimos todo que fue muy costoso y bueno gracias a Dios tuvimos mucha gente que colaboró la municipalidad nos dio una mano y bueno y el esfuerzo de toda la comisión directiva una comisión directiva muy unida muy trabajadora y bueno todos hacemos un gran esfuerzo y ahora la platea es el otro sueño no, pero aparte digo en estos tiempos tan difíciles sostener un club de ascenso y poder poner un dinero en ellos es para destacarlos si, si la verdad que es muy se hace todo muy cuesta arriba muy difícil lo reitero vos lo dijiste es una zona muy difícil pero bueno vos ves que cada vez despacio pero cada vez siempre hay un poquito más en la platea el tema de las cabinas para el periodismo que era algo que nos desvivía hace muchos años y bueno ya habíamos terminado las canchas auxiliar de los vestuarios local visitantes nuevos después seguimos con la obra de la cancha y ahora la platea es muy difícil todo pero bueno despacito y con esfuerzo lo vamos logrando ¿son magos ustedes? y no pero somos muy laburadores de la cancha de la cancha CC por Antarctica Films Argentina